La Sirena y el Capitán de Marielena Walsh, Ilustraciones Douglas Wright Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná, tenía un ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo cabello color de ébano y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En las noches de luna llena, por el río Paraná, una sirena cantando va. Por aquí y por allá, el agua que fría está, juncal y arena del Paraná, una sirena cantando va. A la ahí se llamaba la sirena y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces iba hasta las cataratas de Iguazú para darse una larga ducha fresquita llena de espuma. Después tomaba el sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el agua, el cielo y la tierra. Ninguno le hacía daño, hasta los que parecían más malos, como los caimanes y la víbora, se le acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto, América todavía era India, no habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a la ahí creían que era un sueño y corrían a frotarse los ojos con un ungüento para espantar la visión de esa hermosa criatura mitad muchacha mitad pez. Una noche de luna, a la ahí se puso a cantar como de costumbre, y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba recostada en la orilla, lejos de su camalote, que no oyó que por el lago se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también remaban cantando. Soy marinero y aventurero, vengo de España y olé. Quiero gloria, quiero dinero, y con los dos volveré. Para mí será el dinero, la gloria para mi rey. ¡Callad! Dijo el capitán, que era flaco y barbudo como Don Quijote. ¡Callad! Que alguien está cantando mejor que vosotros. ¿Será quizás un pintado pajarillo cual la bubilla o el estornino, capitán? Le dijo un marinero tonto. ¡Calla! Que los pajarillos no cantan de noche. ¡Tirad las ancras! ¿Vamos a tierra, capitán? No, iré yo solo. El barco amarró suavemente muy cerca de Alaí, que al ver a los hombres se enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir. El capitán saltó a la orilla y la sorprendió. Alaí se quedó quieta, muerta de miedo, mientras cundía la alarma entre todos sus amigos. ¿Quién vive? Preguntó el capitán Don Gonzalo de Valdepeñas y Villatuerta, del Calabacete, que así se llamaba. La sirena no contestó y trató de escapar. ¡Alto allí! El capitán arzó su farola y... ¡Una sirena! ¡Vive Dios! ¡Estaré soñando! ¡Qué cosas se ven en estas embrujadas tierras! ¡Más raro es usted, señor! Dijo Alaí, todo vestido de lata y más peludo que un mono. ¡Eres tan bella que paso por alto tu insolencia! ¡Serás mi esposa y reina de los ríos de España! ¡No, señor! Lo siento mucho, pero no. Y Alaí trató de escurrirse entre las hojas. ¡Detente! El capitán lató al tronco de un árbol. En las ramas los pajaritos tembraban por la suerte de su querida sirena. ¡Haré un cofre y te cerraré para que no te escapes! El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a cortar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena. ¡Ay, tengo frío! Dijo Alaí. El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza, pero no se la pudo quitar porque se había olvidado el abrelatas en el barco. A todo esto, los amigos de Alaí se habían dado la voz de alarma y cuchicheaban entre las hojas, mientras el capitán talaba el árbol. Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos. Muy cerca relampaguearon los ojos del tigre con toda su familia. Bien monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alaí. Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaba en fila india. Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje. Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar. Cuando estuvieron todos listos, un papagayo dio la señal de ataque. ¡Ahora! Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas. Los caimanes le pegaron feroces coletazos. Las mariposas revolotearon sobre sus ojos para cegarlo. Dos culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar. El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos porque no hacía falta más. Luego llegó el escuadrón brindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorido y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco. ¡Alzad el ancra! ¡Levantad amarrás! ¡Izad las velas! ¡Huyamos de las tierras de los demonios! Mientras el barco soltaba amarras, los pájaros carpinteros terminaron el trabajo, picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre Alaí. ¡Gracias amigos! ¡Gracias por este regalo! ¡El más hermoso para mí! ¡La libertad! Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra, por todos sus amigos. Allá muy lejos se iba el barco de hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario a su camalote y se alejó río arriba, hasta Paitití, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla. Fin. Como actividad final, contesten las siguientes preguntas y escriban un final alternativo.